Comienza el curso en los centros docentes, pocas novedades respecto a las pasadas temporadas, hoy repasamos el arranque en el Ricardo Mallén, Valle del Giloca y Escuela Infantil. Semana de trabajo administrativo en comarca del Giloca, Pleno y Comisión de Gobierno, con acuerdos de amplia mayoría, pero no exentos de polémica en algunas cuestiones. La empresa Aznavian SL comienza con las obras de construcción de su nave, en el Polígono Agroalimentario de Calamocha.